Miles de migrantes, en su mayoría, son de Centroamérica y de Haití, que se encuentran en diferentes albergues en México, realizaron una protesta cerca del cuartel militar en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde solicitan a las autoridades mexicanas fortalecer y resguardar a los albergues, donde se encuentran en constantes amenazas por bandas criminales, perdiendo vida alrededor de 1.873 personas durante el 2021. Desde el pasado mes de octubre, noviembre y parte de diciembre, un grupo de migrantes, entre ellos centroamericanos y haitianos, han venido realizando protestas en la ciudad de México, en su lado fronterizo, debido a que están solicitando al gobierno mexicano se les cumpla con la documentación de libre tránsito para ellos por toda la ciudad de México. También así están tratando con estas manifestaciones, demostrar el maltrato que están recibiendo por las autoridades migratorias, el maltrato que reciben por parte de las autoridades policiales y las condiciones de vida que tienen precarias en estas ciudades, principalmente en Tarpuzú. En el caso de Honduras, continúan las constantes cifras de personas que abandonan el país, pero en caso de ser retornadas, existen organizaciones que apoyan a los migrantes especialmente a los niños, ya que registran un índice sumamente alto, niños que sufren de hambre, violencia y los maltratos que sufren en la travesía con sus padres de llegar a los Estados Unidos. Las familias nos manifiestan razones por las cuales ellos migraron, son temas de seguridad, temas económicos y también un tema de reunificación familiar, ya que muchos de ellos tienen familias en Estados Unidos y tienen como propósito poder reunificarse con ellos. Los migrantes que permanecen en los albergues mexicanos denuncian ataques de intimidación por parte de estas estructuras criminales y también por parte de autoridades migratorias que aún no lo resuelven a solicitudes de asilo y oportunidades de estadía legal en el país, mientras las autoridades consulares hondureñas no hacen nada al respecto. Para UNE Noticias, Osmar Castro.